Oiga, don Pacífico, ¿usted se acuerda que alguna vez me explicaba que nuestros ancestros indígenas, los muiscas, adoraban el agua, los árboles? ¿Por qué me dijo eso, don Pacífico? Lo que pasa es que ellos todavía no conocían los asuntos religiosos, entonces para ellos los dioses estaban en la naturaleza. Ah, adoraban el agua porque de ahí dependía su sustento y la agricultura. Tengo una pregunta sobre el agua. Pregunte rápido, colombianita. ¿Por qué cuando llueve mucho, 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 dicen que es un agua cero? Si es agua cero, quiere decir cero aguas, debería ser un agua mucho, ¿no les parece? Ay, colombianita, esas cosas no son importantes. Lo que queremos manifestar aquí en términos muy sencillos es que cuando uno ama la naturaleza no le hace daño. La cuida y la conserva. Sí, don Pacífico, porque depende de esos cuidados no solamente está la vida nuestra, sino la de muchas y muchas generaciones de seres humanos. Ah, y como yo no soy humana, me abro del parche. Al contrario, con respeto, ahí cabemos todos y es de todos. Animales, vegetales y seres humanos. ¿Ahora sí entendió? Sí, que esto es de todos. Animales, vegetarios como ustedes y humanos. Ah, pues. Animales, vegetarios como ustedes. Animales, vegetarios como ustedes.